María Fernanda Cabal contraataca y se le planta a Francia Márquez Hacerle control político al gobierno no es racismo ni discriminación La senadora del Centro Democrático incluso expuso a la vicepresidente de Colombia que hubiera podido hacer con los recursos destinados a su viaje a África La senadora María Fernanda Cabal respondió a las declaraciones de la vicepresidente de Colombia, Francia Márquez tras el regreso de su viaje a África donde buscó abrir las puertas para concretar negocios y acuerdos en Sudáfrica, Kenia y Etiopía La vicepresidenta afirmó que las críticas contra su viaje no obedecieron a los alrededor de 1.700 millones que costó el combustible del avión para llevarla a ella y a su comitiva al continente africano sino a un asunto de racismo No tengo cifras Vi que se hizo un derecho de petición preguntando cuánto costaba el combustible del avión No sé si son cifras ciertas o no Eso no ha pasado en ningún otro gobierno ni contra otra delegación Yo ya había hecho viajes a otros países y nunca se preguntó sobre el combustible del avión Solo pasó cuando lo hice en el continente africano Aquí hay un sesgo racial que no se puede ocultar Expuso la vicepresidente ya desde Bogotá Además Martes comentó Muchos esperan escuchar cuántos negocios se realizaron pero no funciona así Primero se establecen diálogos políticos y mecanismos legales Nuestras relaciones con ese continente estaban prácticamente abandonadas En ese contexto María Fernanda Cabal Una de sus críticas más férreas los últimos meses publicó un video en sus redes sociales para desmentirla La senadora comentó que el control político no es racismo Como ella lo plantea sin una obligación que tiene como opositora Señora vicepresidente Francia Márquez Hacerle control político al gobierno no es racismo ni persecución Es una obligación Así no le guste a este gobierno Y en mi función como senadora de la república representante de la oposición democrática de Colombia La congresista del centro democrático también realizó un análisis de lo que el gobierno hubiera podido hacer con el rubro destinado al combustible del avión La plata de todos los colombianos es dinero público y hay un principio que se denomina eficiencia de gastos Las dudas frente al uso que se le ha dado a 1.700 millones de pesos me llevan a la siguiente reflexión Su gobierno podría haber entregado 30 subsidios de vivienda a los más pobres 3.400 sillas de ruedas a las víctimas mutiladas por minas antipersonales Más de 500.000 almuerzos a niños de los colegios y así sucesivamente Podríamos hacer uso de ese dinero de forma más responsable Pondré en evidencia la improvisación María Fernanda Cabal afirmó que no dejará de hacer oposición ni que se confunda con racismo y por el contrario Cito los artículos de la Constitución Política de Colombia que se lo permiten El derecho fundamental de la oposición política que estoy ejerciendo está en la Constitución en los artículos 40 y 111 Esta herramienta la utilizaré para poner en evidencia el derecho y la improvisación que cada día desprestigia más a este gobierno por la mentira y el engaño hacia quienes creyeron que ustedes eran el cambio El artículo 40 de la Carta Magda al que apudió María Fernanda Cabal dice Todo ciudadano tiene derecho a participar en la confirmación, ejercicio y control del poder político Entretanto, en el artículo 112 se lee Los partidos y movimientos políticos con personalidad jurídica que se declaren en oposición al gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a este y plantear y desarrollar alternativas políticas Para estos aspectos se les garantizarán los siguientes derechos El acceso a la información y a la documentación oficial con las restricciones constitucionales y legales El uso de los medios de comunicación social del Estado o en aquellos que hagan uso del espectro electromagnético de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores La réplica en los mismos medios de comunicación La recencia de la Cinta Magda al Gobierno La recencia de la Cinta Magda al Bar能o Aplicar con la Fak frak Mark Elwatch de la Cinta Magda al Bar El carabL' Barat